La danza triste del vientre del diablo, pues es una canción donde marqué una historia en la cual Lucifer está en su estado de confort. Llega su hermano Adonai a buscarlo porque lo ha mandado Dios. Muy satisfactorio de obtener una remuneración por el arte. Fue como me empecé empapar de eso, aparte te digo, mis papás fueron bien alivianados siempre conmigo, la neta se los agradezco bastante. Y fueron de las cosas que me hicieron empezar a despertar en el que me gusta la música, me gusta la música y pues por qué no intento tocar un instrumento, ¿no? De France del Rock, el documental.